Buenos días, aquí estamos en Corrientes Capital y Tuzangomas Vale, papá, estamos a punto Limpiate la nariz, loco ¿Qué te vas aca? Para no tirar agua está la cama ¿Marrón? No, no, tenía algo ¿Es bronzado? Sí, boludo A ver, la morocha de Alem Alem? Alem, apóstoles, boludo No, esta Alem Dono, Jesucristo, Alem, apóstoles Acá están las otras chicas Compañeras Disípulos Todas Los Flaky Acá Es una vaca, boludo Él me odia ¿Por qué me odia, Guido? Vos no me hables, nano Y acá está el más facha del grupo Vivo Nicolás Alias El Alto Y bueno, Che y la banana, ¿o qué estabas? ¿Para cuándo, boludo? Ah, pero la cajeta, ¿por qué no me pongo acá con mandato? ¿Cuándo te va a ganar? Bueno, para la próxima seguimos En diez minutos